Creo que pinté bastante ilegal Sentía es el peligro Sí, sentía es el peligro ¿Te agarró la policía alguna vez? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al canal Es un gusto saludarlos Y en el video de hoy Vamos a estar explorando Los grafitis del artista urbano Más grande actualmente En El Salvador Como podemos ver Ahorita estamos en el primer ¿Y por qué comenzamos aquí? Porque El Mágico Es una de las figuras más grandes Del Salvador No me lo van a dejar mentir ustedes Que él es una de las leyendas Por las que nuestro país También es reconocido En el área del fútbol Entonces decidí comenzar acá Aunque realmente Este video no va a llevar Un orden del top Que yo voy a crear Sino que ustedes van a crear Así que déjenme en los comentarios Al final del video ¿Cuál creen ustedes Que sería el orden como el top? Así de ¿Cuál iría en primer lugar? ¿En segundo? ¿En tercero? ¿En cuarto? ¿Quinto? ¿Sexto? Hasta llegar al décimo Escríbanmelo ahí Voy a estar pendiente leyéndolos Porque vamos a andar Dándonos una vueltecita Aquí en San Salvador Explorando todos los grafitis Aquí estamos caminando Sobre uno de los grafitis Que hay dibujados En la cancha Del parque De la colonia Montserrat Y como pueden ver Realmente Desde acá Se logra apreciar Todo lo que se le ha dedicado El tiempo El arte Dibujando Al gran maestro El mágico González Y bueno amigos Para los que se preguntan ¿Qué es el grafiti? Pues esta es una expresión De arte Que se destaca Por ser ilegal Muchos artistas urbanos En el mundo Han desarrollado técnicas Que sobresalen Y en este caso TNT Tiene un estilo Muy peculiar Por eso mismo He decidido Hacer este video Porque en El Salvador Ha hecho Más de 100 grafitis Amigos Así como lo escuchan Más de 100 grafitis Además de que Este es un artista Ya no solamente nacional Sino que internacional Habiendo hecho ya Grafitis en Barcelona En Chile En México En Guatemala Y bueno En muchos países más amigos También vamos a contar Más adelante Con la participación De TNT Tengo una pequeña entrevista Que nos regaló Ahí para el canal Para saber un poco más De él De este arte Así que no olviden Suscribirse Dejar su like Activar la campanita De notificaciones Y vámonos A explorar ya Los grafitis En San Salvador Y bueno Obviamente Si estamos haciendo Una reacción De los grafitis De el artista Más representativo Del momento En la escena Lo tenemos aquí presente Efraín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien Mira Bueno Para Para este Para esta reacción Necesito tu opinión Obviamente Aquí Y bueno Una pequeña entrevista Ahí Para saber un poco más De vos ¿Desde cuándo Te dedicas a hacer grafitis? Fíjate que Yo comencé a pintar En el 2006 Aunque ya dibujaba Digamos Dibujé quizás Como desde el 98 Por ahí Quizás desde los 10 años ¿Cuántos años tenés? No 35 35 ya 35 O sea que llevas pintando Ya unos 20 años Casi Como 16 17 años 17 años Pintando Pero este siempre Fue tu estilo representativo O antes tuviste otro estilo Fíjate que bueno A mí me gustaba Un montón de grafitis Y como la adrenalina Va a salir a pintar A la calle legal Y todo eso Sí De hecho En algún momento De mi vida Yo quise Hacer grafitis También Y anduve haciendo ahí Mis manchones Sí Bien interesante La verdad Y luego estudié La licenciatura En artes plásticas Entonces esto Como que me llevó A adquirir Una técnica más propia Y agarraste el estilo Que bueno ¿Cómo es nombrado Este estilo en sí? Fíjate que No tiene como un nombre Porque yo agarro Ahorita ya es el estilo De TNT Digamos Agarro varias cosas Pero como ¿Cuál ha sido tu inspiración? Digamos Mi inspiración Sí fue el impresionismo El impresionismo Creo que es como Lo más Lo que más me inspira El outpoli También Por ahí leí la opinión De alguien Y decía Que utilizábamos Como el cubismo También O algo así Fíjate que Aunque el cubismo Es como un poco más La extracción De las piezas Y a mí me gusta Quizás que las piezas Se entiendan Un poco más Pero sí La geometría Del cubismo Siempre Me Bueno y como en este video Les voy a estar mostrando Las ubicaciones También de los grafitis Decidí venir caminando Desde el mágico Porque Venimos a ver otro Miren el TNT Tiene varios Aquí en los condominios De la Montserrat Algunos no los mostré Pero Nos vamos a pasar A ver Ese otro Que es épico Amigos Epicazo Papus Mejor dicho Y sí Efectivamente Les estoy hablando Del graffiti De Fernanfloo Y nos ha representado Muy bien En toda Latinoamérica Y el mundo Y de hecho Muchísimas personas Preguntan por él Cuando a veces Uno viaja Afuera Y también está Su mascota Ahí está Fernanfloo Un sapito Que lo caracteriza La gorra De Luigi Con la F De Fernanfloo El control De 64 Obviamente Para demostrar Que le encantan Los videojuegos Y sacando la lengüita Para denotar Mucho su locura Que tanto Nos ha encantado A nosotros Amigos Así que aquí Estoy ubicado Abajo del Paso a desnivel Del hermano Del hermano Lejano Y que te inspiró Va a ser el bicho Fijate que Bueno yo pinté a Messi Fue en Como se llama En las dunas Entonces Cuando pinté a Messi Me recuerdo Que puse En un comentario Que si el comentario Llegaba tanto en likes Iba a pintar Al bicho Al bicho Aunque realmente Si soy bien sincero Yo soy fan del bicho Ah obvio No soy No soy Pues si No soy Como muy amante Del fútbol Pero si me llega Y nunca lo había pintado Fijate que a Messi Lo he pintado Quizás unas 6 ocasiones Por cosas de trabajo Ah ok Entonces Pues así fue Que dije Voy a pintar al bicho Y lo hice Bueno y una Una cuestión Digamos De que Vaya El graffiti En algún momento Si representa La ilegalidad Aunque ahorita Pues Digamos que Gracias a vos Como que se está Se está viendo Más legal Y todo eso Pero mucha gente Antes Pensaba que hacer Graffiti Significaba Los bichos Entonces Como has creído Vos que has Influido en ese Cambio entre Aquella época Y lo que estamos Haciendo ahora Actualmente Digate que Bueno Por la problemática Que teníamos en el país Era como que bien complicado Siempre el enlace De que si alguien Tenía un aerosol Y iba a pintar Era algo vandálico O representativo A cierto grupo Entonces Yo creo Que Empezamos A meter Elementos Muralísticos Para poder Iniciar Como una nueva Tendencia Se puede decir Hacer como Más muralismo Urbano Más que Graffiti Y a la gente Empezó como A darle Como ese sentimiento De adquisición propia Llegar a las comunidades Y darle Un contenido Una viveza A un espacio Es como que Lo que hace Que la gente Se sienta Atraída Por el arte Y quizás Y quizás El proceso Ha sido Con el tiempo Pues Porque Acordate Que Cuando pintaba En el 2006 2007 Era súper peligroso Si No Si Salir O sea Salir de noche Era la adrenalina Que vos decís Que se vivía Antes Para ir a hacer Un graffiti Venimos a la Colonia Ibu Que Bueno De hecho Actualmente Es una de las Zonas Recuperadas Una de las Colonias Recuperadas Donde Anteriormente Yo creo Que No muchas Personas Se atrevían A venir Y Este graffiti Reciente Este Se pintó En junio Como pueden Ver Es un Camaleón Que está Dibujado Aquí En los Condominios Populares En donde Vive la gente Y de hecho Que por ahí Hay otro Que ya lo vamos A ver Lo vamos A unir Este En este Y aquel En uno Solo Porque están Muy cerca Entonces Ya saben Si a ustedes Les gusta Este Camaleón Ya saben Donde Está ubicado Aquí En la Ibu Abajito De la Montserrat Miren Como en el Graffiti Se hacen Como mezclas De representaciones De diferentes Ideas Y culturas A este Yo Por lo menos Le veo La forma Como de un Guerrero Romano A la vez Que tiene La cara Como de un Zeus Y bueno De hecho Ahí está El rayo De un Zeus Que podría Decirse Bueno No sé Si es Un guerrero Zeus O que Pero está Lindo Amigos La combinación De colores Me encanta A mi No sé Ustedes Que piensan Pero Que pensará La población Realmente De estos Grafitis Ya que Bueno Se tenía El estigma Anteriormente De que Esto era De grupos De Vandalismo Y si es Cierto Que en cierta Parte El graffiti Es ilegal Pero Hoy en día Hay muchos Artistas Y bueno En este Caso El TNT Que han Desarrollado Un estilo Único Que los Caracteriza Y Embelleciendo Realmente La ciudad Bueno Aquí Les dejo La opinión De una Ciudadana Si a usted Ver ahora Estos Grafitis En comparación Con lo que Había Antes Aquí Si Me llama La atención Pero Honestamente No sé De donde Es No sé Que Significa No sabe Que Significa Dicen Que es Un guerrero Pero De donde No sé No No sé Ah Vaya Mire Para Mi Representa Un Zeus Un Zeus Pero Le han puesto Como un guerrero También Pero Le parece Bonito Le parece Feo No Está bonito Lo único que Allá se está Poniendo Pálido Por el sol Tiene que Recolorear El artista Vea Si Así es Ok Muchas gracias Bueno Cuál sentiste Vos Que fue El más Peligroso Que hiciste Así Creo Que todos Los que salías A pintar Ilegal Eran Peligrosos Antes De noche Si Si Porque Pero De que fecha Hacia atrás Podría Decir Vos Que Sentías Más Esa adrenalina Porque Hoy Yo no creo Que sintas Esa adrenalina De antes O sea Ahorita Más que Todo Lo haces Por arte Si Fue Como Del 2008 2006 Al 2010 Creo Que pinté Bastante Ilegal Sentías El peligro Te agarró La policía Alguna vez No Al menos Pintado Nunca Te agarró Pintando Nunca Me agarraron Pero Si hubiera Muchos amigos Que los agarraron Pero imagínate Esta pieza Del bicho Prácticamente Es ilegal Si Porque Aquí No pediste Permiso Esa Una buena Pinta Ojito Ahí Precisa Entonces Pero igual O sea Nada Pasó La policía Y todo Y creo Que Darle Como ese Aporte A los Espacios También Si te fijas Esos espacios Tan grises Si Nadie Aporta Nada Y Además De eso Estaban Como manchados Ya Por tags De graffiti Y todo eso Y Y Ya Creo Que Ahora Ya Un montón Mira A veces Paso Yo Tarde Y veo Gente Que Se está Tomando Fotos Ahí En el Espacio Entonces Es Chévere De hecho Esa 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 De Las Razones De Este Video Porque O sea Habían Lugares Feos Que Ahora Tienen Estas Pinturas Y Se Ve Súper Bonito O sea Todo El Boulevard Constitución En Los Túneles Hay Graffiti De Diferentes Artistas Bueno Y Ahora Nos Trasladamos Al Boulevard Constitución Amigos Y Aquí Se En 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 Homenaje Al Rapero Alemán Miren Siempre Del TNT Obviamente Watchen El Estilo Como Pueden Ver Acá Las Orillas Lo Tienen Como Así En Neón En El Centro Se Ve Alemán Y De hecho Cuando Alemán Vino Al Salvador Él Vino Acá Al Graffiti Estuvo Con el TNT Por Si Ustedes Se Quieren Tomar La Foto Esto Está Casi A La Altura Del Segundo Túnel Que De De hecho En El Túnel Hay Mucho Que Había Muchísimos Graffitis Aunque Ahora Ya Se Están De Pintando Y Hablando De Diferentes Artistas Vos Aquí En El Salvador Digamos Quienes Crees Que Son Otros Buenos Representantes Del Graffiti Hay Varios Fíjate Que Bueno Yo Aprendí Mucho De Hobbes Es Un Arquitecto Que También Buenísimo Para Pintar Graffiti Que Para Mí Es Como La Referencia Más Grande Que Tengo También Está Eddie Que Eddie Se volvió Tatuador La Verdad Que La Mayoría De Buenos Artistas También Decidieron Alinearse A Otras Cosas Es Por Lo Mismo De La Situación Por La Situación Las Responsabilidades Era Como Más Complicado Creo Que Fue El Único Necio De Dar 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 Entonces Pero Ahora Vienen Nuevas Generaciones Que También Están Representando Bien Y Van Alineados Si Porque En Cierto Momento Osea Suena Loco Suena Una Locura Decir Mamá Voy A Vivir Del Graffiti Osea Es Una Locura Realmente Si Es Como Ese Cambio Pero Acordate Que En Ahora Lo Estamos Haciendo Real Si Bueno Bueno Y Ahora Si Llegamos Amigos A Uno De Los Que Más Me Interesaba A Grabar Y Es Este Graffiti Amigos En Colaboración Con Opticas Franklin Acá Sobre El Paseo General Escalón Como Pueden Ver El Frente A Millennium Plaza La peculiaridad Amigos De Este Graffiti Es Que Se En Una De Las Zonas Más Prestigiosas De El Salvador Y Prácticamente Creo Yo Que Es El Único Graffiti Que Hay En El Paseo General Escalón Está Frente A Millennium Plaza Miren Y De Verdad Que Bueno A Mi Parecer Esta Parte Le Da Una Gran Vistosidad Un Gran Colorido A Todo El Paseo General Escalón Si Pueden Ver Ustedes Todo Se Ve Como Gris Y Pum Enfocamos Y Aquí Tenemos Colores Radiantes Y Miren Además Ahí Se Ve Al Viejo Franklin Un Poquito Pícaro Guiñando El Ojo Así Bien Sensual Lo Dejo El TNT Por Esa Razón Es Que Este Es Uno De Mis Graffiti Favoritos Porque Destaca Así Como Entre La Urbanidad Lo Urbano Del Operación Con Optica Franklin Va Mención No Pagada Ahora Bien Una Pregunta Bien Importante Dijiste Que Este Graffiti Es Ilegal Entonces No Tenés Financiamiento A Este Graffiti O Sea Vaya Por Ejemplo De El Messi El Bicho El Fernanfloo Luisito Comunica Cuantos De Esos Han Tenido Financiamiento Tuyo O O O Pones La Feria Porque Cuanto Se Gasta También Más O Menos En Hacer Uno De Estos Grafitis Quitando Obviamente La Mano De Obra Fijate Que Bueno Todos Esos Grafitis Que Ven En La Calla Así En Lugares Súper Públicos No Hay Un Financiamiento A Menos Que El Gobierno Quiera Hacer Algo Pero Ya Vas A Ver Grafitis Como Más Alineados A Una Línea De Gobierno O Cualquier Línea Este Prácticamente No Es Financiado O O Yo Dije Voy A Ir A Hacer Lo Voy A Gastar En Esto Y Quiero Hacerlo Yo No Siento Tanto El Gasto Tal Vez Por El Hecho De Que Tengo Pintura Que Me Sobra Es Más Como El Gasto De Tiempo Digamos Cuando Me Ha Sobrado Pintura De Otros Proyectos Lo Primero Que Hago Salir A Pintar A La Calle Que Es Lo Que Me Llena Aunque Entonces Pero Nada Una Pieza De Esa Dimensiones Solo En Gasto Cuanto Hubiera Costado Esta Por Así Precio Al Público Podría Ser Unos Por Las Medidas Unos 3500 Podría Ser Por Ahí 3500 Andaría Costando El Bicho Si Eso Anda Costando Un Graffiti Del TNT Por Ejemplo De Estas Dimensiones Si Depende De Lo Que Vas A Dibujar Mira Depende De Varios Factores Porque Digamos Hay Lugares Donde Te Piden Mucha Seguridad Industrial Tienes Que Firmar Acuerdos Y Todo Eso Y La Logística Es Más Grande Entonces Cuando Son Proyectos Con Mucha Logística También Los Cobros Son Más Grandes Porque Tienes Que Reunirte Hacerte Desenlaces Pero Digamos En Casos De Cosas Privadas Así Para Personas Que Quieren Nada Un Mural Es Como Que Vos Reducir Es Esos Costos Por El Hecho Que Tal Vos Dicen Mira Aquí Y Bueno Miren Nos Hemos Trasladado Amigos A Otro De Los Grandes Murales Que Ha Realizado TNT Y Estoy Específicamente Como Pueden Ver A Mi Espalda Con El Mural De Luisito Comunica Que Podría Decir Yo También Es Uno De Los Impulsos Más Grandes Porque Si Yo Bien Recuerdo Cuando Luisito Comunica Al Ver El Mural Se Impresionó Tanto Y Compartieron Sus Historias El Dibujo Y Pues Muchísimas Personas Comenzaron A Seguir A TNT En Esa Época El Mismo No Me Dejará Mentir Que Eso Fue Así Vamos A Echarle Un Vistazo Más De Cerca A Este Mural Que Vamos Bueno y Mírenlo Aquí Está Es Bellísimo Amigos El Rey Palomo En toda Su Expresión Como Siempre El TNT Destacando Su Estilo En Cada Uno De Los Grafitis Es Estilo Único Que Actualmente Lo Caracteriza Ay Por Ahí Le Dejó La Línea Como Se Dice La Paleta De Colores De Fondo Por Ahí Están Las Palomitas Por Ahí El Bigotito La Sonrisa Y Embelleciendo Aquí El Centro De Nuevo Cuscatlán Justo Está Miren Amigos Enfrente Del Juzgado De Paz De Nuevo Cuscatlán Para Los Que Querían Saber A Donde Quedaba Pues Aquí Está Miren En El Parque Central De Nuevo Cuscatlán Para Ustedes Creen Que Es Uno De Los Mejores Que Hemos Visto Hasta Ahorita Comenten Melo Ahí Déjenmelo En Los Comentarios Y Fuimos Sigamos ¿Cómo Se ve TNT En Cinco Años O sea Porque Si sabes Obviamente Has hecho Un montón De Grafitis En San Salvador Creo Que Tienes Más De Diez Y En El Video Solo Van A Salir Diez Porque Si Hiciéramos Un Video Solo De Reaccionar A Tu Grafiti Creo Que Ya Llevas Más De 50 En San Salvador No Lo Llevas Contado No Lo Llevas Contado Todavía Pero A mi Se me Ocurrió Porque Imagínate Acá Tienes Al Bicho Adelante Tienes Al Mágico No Lo He Pintado Yo Pero Es Una Pieza Súper Grande En Frente De Messi Y Tienes Otro Espacio Dos Espacios Que Ya Identifique Donde Pienso Pintar Otros Dos De De hecho Messi No Está Todavía Pero Cuando Ustedes Vean Este Vídeo Ya Va Estar Entonces Pienso Pintar Digamos Hacer Como Esta Parte Que Sea Un Pasillo Deportivo Deportivo Entonces Si Hay Como 8 Para 8 9 9 Murales Que Van Estar Chéveres Solo En Esta Calle Pero Obviamente Yo Voy A Va A Ser Un Buen Pasillo La Verdad Bueno Muchachos Si Miren Hemos Llegado A Otro Que Bueno No Se Si Bajarme Realmente Vamos A Ver Como Se Ve Todo Por Aquí Todo Por Allá Bueno Vamos Este Es Uno De Los Más Curiosos Amigos Porque Este Está En El Barrio Bueno En La Colonia Las Campaneras En Soy Apango Amigos Es Un Graffiti Del Que Se Están Viviendo En El País Y Además Es El Ave Nacional Del Salvador Si Se Fijan Ustedes Siempre Con El Estilo Único Que Caracteriza Al TNT Y Pues Podemos Ver Ahí Los Colores Azul Verde Celeste El Azul Del Salvador Y Bueno El Verdecito Del Ave Y Allá La Firma Del TNT En Una De Las Colonias Que Antiguamente Eran Más Peligrosas En El Salvador Para Mí Este Tiene Un Nivel De Riesgo Muy Alto No Así Ustedes Ah Esperate Se Me Olvida Una Super 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 Importante Para Vos Cuáles Son Los Cinco Mejores Grafitis Cuáles Son Los Cinco Mejores Grafitis Que Has Hecho Aquí En San Salvador Pues En San Salvador Mira A mí Me Encanta El De La Cancha El Mágico Me Gusta Un Montón No Te Lo Voy A Dar Como En Orden De 1 2 3 Igual No Lo Voy A Poner En Orden Aquí En El Video Amigos Porque Eso Se Los Dejo A Ustedes Cuál Creerían De Que Es El Orden Así En El Top De Los Mejores Grafitis De TNT Dejen En Los Comentarios Mira Me Y El Estilo Que Le Dice A Franklin Ajá Ajá Entonces Hay Unos En Soho También Bueno Pero Soho Ya Es Como Ya No San Salvador En La Plaza Yo Creo Que Si Porque De 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 Luisito Comunica Que Si El De Luisito Que También Está En Otro Lado Y En La Ibu Hay Unas Piezas Que Me Gustan También Por Ahí El De Fernan Me Gusta Un Montón También Pero Siento Que Ponerlo En Línea Al De Fernan O El De Luisito O El Del Bicho Que Solo Por Ser Ellos Han Pegado Demasiado Siento Que No Es Competir Contra El Arte Demasiada La Competencia Es Demasiada Pero No Para Miser Pintar De Fernan TNT Compitiendo En Su Propio Estilo Por Ver Cuando Saca Su Mejor Graffiti Hasta Ahorita Para Ustedes Amigos También Comenten Cual Creen Que Es El Mejor O Se Elijamos Uno De Todos Los Que Han Visto Cual Creen He Pintado Cosas Más Grandes A Lo Mejor Ya Mucha Gente Ya Va A Conocer Más De TNT Bueno Y De 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 TNT No Es Un Artista Nacional Solamente Sino Que Es Internacional Porque Coméntame Al Menos Tres Países En Los Que Has Pintado Aparte Del Salvador Alemania Grecia Suiza Chile Argentina Yo Creo Que En Chile O O Se Ya Fuiste Con Fran En La Vez De Chile Pero Yo No Logre Ir Al Graffiti Pero Vi La Foto Y Después Pasé En Carro Y Lo Vi No Que Chévere Y Es Chévere Porque Está Como En Avenidas Principales También Que Lo Otro Otro Los Grafitis Que Entran En El Rating Es Este Amigo Que Está Acá En El Boulevard Constitución En El Túnel Que Está Abajo Del Monumento A La Chulona Bueno Del Monumento A La Constitución Pero Siento Que Este Graffiti Es De Otro Género Del TNT Ya Siendo Más Algo Así Como No Se Una Etapa Anterior Al TNT Actual Que Tenemos Pero Lo Tenía Que Incluir Porque Pues Es Un Estilo Diferente Que Tiene El Crack Que Obviamente Un Artista De La Talla De El Un Artista Del Calibre Que Tiene Él Es Muy Versátil Fácil Que Entre En Otro Tipo De Dibujos Así Que Pues Igual Aquí Se Los Dejo Por Si Quieren Venir A Este Faraón Que Está Muy Hermoso Y Con Eso Ya Casi Vamos Al Último Pasemos Pasemos Y Sigamos Y Agregamos Dos De Las Piezas Más Importantes Las Más Modernas Y Recientes Que Ha Hecho TNT En La Vinaez Una Es Una Bailarina De Folclor Representando Los Colores Y Las Tradiciones De El Salvador Y Miren Este Maje De Verdad Que Es Increíble Para Dibujar Este Está Demasiado Impresionante La Verdad Al Otro Lado Tenemos Una Niña Con Un Velo O Una Mantita Representando Los Colores Y Algunos Trajes Tradicionales Que Utilizan En La Zona De Panchimalco Y Rosario De Mora Y Así Amigos Llegamos Al Final De Este Video Espero Que Les Ha Gustado Y Bueno Yo Sé Que Les He Presentado Que Usar Más De 10 Graffitis O Menos De 10 Graffitis Pero Para Mí Este Sería Como El Noveno Porque El Décimo Va Estar Allá O Ustedes Dejenme En Los Comentarios Cual Creen Que Sería El Décimo Graffiti Que Debería De Haber Grabado Directamente Para Meterlo En Este Vlog Espero Que Les Ha Gustado Amigos No Olviden Suscribirse Muchas Gracias Al Crack Del TNT Por La Entrevista También Y Drip Así Que Nos Vemos En Otro Video Porque Ahorita Creo Que Vamos A Dar Un Vuelta Allá Por Allá Muy Muy Lejano